Ahora TV presenta Máxima Velocidad Podcast por más de dos décadas, cubriendo el automovilismo profesional alrededor del mundo. Este jueves escucha la entrevista con Chacho Medina, diseñador de la pista en el hermano Rodríguez del Gran Premio de México F1. La presentación de su libro, fuera de lo común, solo en Máxima Velocidad Podcast en Ahora TV para todo USA. Escucha nuestro podcast en la plataforma de iHeart Radio, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify Music, Google Podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ahora TV a través de Máxima Velocidad Podcast y el día de hoy estaremos hablando de automovilismo, especialmente automovilismo internacional y cómo le está yendo a todos los pilotos mexicanos a nivel mundial. Yo soy Jessica Margo y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un crack del automovilismo mexicano. Alguien que no te va a platicar de lo que ha leído, sino de lo que ha vivido. Para hablar de quién es el arquitecto Chacho Medina, es hablar de automovilismo mexicano a nivel internacional. Él estuvo en la primera era del Gran Premio de México Fórmula 1 en la Ciudad de México. Después estuvo en el equipo de Héctor Rebaque, viajando todo el circuito de la Fórmula 1. Ha estado en la Fórmula 3000, ha viajado plenamente alrededor del mundo cubriendo a los volantes mexicanos. Amigo personal de Eton Senna. Y para acabarlo, pues prácticamente es el que diseñó ahorita el trazado en el hermano Rodríguez. Ese trazado tan espectacular que ha llamado la atención a nivel mundial, precisamente por el medio del Foro Sol. Y el día de hoy estaremos platicando con él. Hablaremos del campeonato de la Fórmula 1, qué es lo que está pasando, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que vemos que a lo mejor no vemos y él sí lo ve. ¿Qué pasa en Red Bull con Verstappen y Checo? Esa noticia que ha causado olas en Alfa Tauri. El automovilismo mexicano, quiénes son los volantes que vienen, cómo los ve él bajo sus ojos. Sobre su libro, fuera de lo común, sobre narra todas sus anécdotas vividas por más de dos décadas dentro del automovilismo internacional. Y cómo ve el futuro del automovilismo mexicano. Así es que el día de hoy iniciamos, pues ahora sí, con un invitado de lujo, ¿no? Él es Chacho Medina. Bueno amigos, y lo prometido es deuda. El crack del automovilismo mexicano, una persona que es un honor tenerlo el día de hoy. Yo tenía muchas ganas de platicar con él. Un gran amigo mío, personal. Viajamos por muchos eventos, muchas temporadas juntos. Pero él me lleva mucho camino por delante. Y nos va a platicar el día de hoy de todo eso. Es nada más con el arquitecto Chacho Medina. Ha estado dentro de la Fórmula 1. Ha estado en el circuito de Fórmula 1. Involucrado mucho con la primera etapa del Gran Premio de México. Y sigue involucrado con el Gran Premio de México. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Chacho Medina, allá está la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a este podcast Máxima Velocidad. Mi estimado Jesse, como dices, recuerdos interesantes, importantes los que hemos compartido. Y con el gusto, la pasión por el automovilismo, siempre de tu lado y del mío también. Y es un gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Muchas, muchas gracias. Hablar del automovilismo mexicano es hablar de Chacho Medina, ¿verdad? Entonces has vivido unas etapas muy bonitas, unas etapas memorables que a muchos quisiéramos ver estado, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué te parece? Vamos a hablar un poco de Fórmula 1. ¿Cómo ves el campeonato actual? Los autos tan distintos. También vamos a tocar un poco el tema ahí de cómo ves tú la etapa en Red Bull, Verstappen, Checo Pérez. Quiero que nos platiques también del Gran Premio de México, de tu libro, Fuera de lo Común. Y también, ya por último, quiero que me digas qué es lo que ves o qué es lo que se espera para el automovilismo mexicano. Bueno, tienes un muy buen evento tú también que realizas allá en Chihuahua, que me acabo de enterar. Entonces también quiero que nos platiques. Antes quiero mandar un saludo a la gente que nos está escribiendo de Miami, que se empieza a ver mucha afición del automovilismo. Acá en los Estados Unidos y a la gente allá en Chicago, que acaban de tener una carrera circuitera, callejera de la NASCAR. Así es que vamos a tratar de llevar esto. Chacho, vamos a hablar de la Fórmula 1. Bueno, ¿cómo ves tú esto de la Fórmula 1? ¿Cómo ves el campeonato de Fórmula 1 actual? Bueno, mira, se está poniendo interesante. Empezó de una manera que, bueno, todos hubiéramos querido que continuara así, con Checo Pérez ganando, etcétera. Después vino un declive en su rendimiento que esperamos que sea pasajero y que se reponga. Como dicen los directivos de Red Bull, seguramente Checo regresará a lo que es y saben que lo pueden hacer. Y Max Verstappen, pues es un fuera de serie de esos que cada 20 o 30 o 40 años aparecen por ahí. Un Senna, un Prost, un Lauda o un Ascari antes o un, pues bueno, ha habido muchos como Fangio y pues más nombres que no quiero dejar a nadie afuera. Pero después del inicio tan interesante que tuvimos con los triunfos de Checo, etcétera, pues las cosas empezaron a ser monótonas, monótonas ganando siempre Max Verstappen, que es un robot, todo lo hace perfecto. Y lo interesante es que, por ejemplo, ahora en el Gran Premio de Inglaterra este fin de semana, vivimos ya el repunte, por fortuna, de McLaren, de Mercedes también, que ya venía empujando, pero ahí está ya dando pasos firmes y eso ayuda mucho. Yo, por supuesto, Alonso siempre ha estado en la mira de los aficionados, no solo españoles, sino latinos en general. Y también, bueno, pues hay otros pilotos y otros equipos que vienen bien. Para que no sea una procesión que siempre gana, pues, Verstappen. Sería este nuevo compuesto de la llanta Pirelli que debutó ahora en Silverstone, ya ves que es aquí, era una dura de la dura, ¿verdad? Porque prácticamente Pirelli sacó la explicación oficial, era de que los autos han evolucionado mucho, son más rápidos, entonces tuvieron que crear un compuesto más duro. Y aquí, obviamente, cuando viene un compuesto duro, nunca sabe nadie cómo van a reaccionar los equipos, ¿no? Y en este caso fue McLaren. Mira, McLaren y Mercedes se fueron hacia adelante y comienzo a pensar, chacho, y comienza mi duda a preguntarme si ya llegó hasta aquí los podiums de Aston Martin, si realmente ya Aston Martin se metió a la media parrilla y McLaren, la pregunta es, ¿está para quedarse? Los vi muy, muy fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa con Ferrari? O sea, habíamos visto un adelante y luego de repente, pues, fueron hacia atrás, o sea, y luego nos llenan la bomba, bajan a Alfa Tauri, y la noticia bomba, y meten a Daniel Ricardo de una manera que nos sorprende, se me hace muy mal de Red Bull, no sé tú cómo lo veas, pero, y veía la prensa yo, internacional, Inglaterra, la presión para Checo Pérez, la presión para, para, esto es el fin, espérame, estás hablando, a ver, a ver si me equivoco, no me equivoco, chacho, están metiendo a Daniel Ricardo para salvar a Alfa Tauri, porque va en último lugar, estás hablando que estás metiendo un piloto al carro más lento, porque ya fue superado por Williams, y estás comparándolo con el que va al segundo, en los puntos, o sea, algo, o sea, cómo, o sea, entonces creo que ya la piñata de la Fórmula 1 se llama Checo Pérez, y ok, pongo a un piloto en el último, en el auto más lento de la parrilla, y, y lo comparo con el que va en segundo lugar, en los puntos del campeonato, digo, a lo mejor lo estoy viendo yo mal, no sé tú cómo lo ves. Bueno, mira, eh, tienes razón, me, me iba a referir a Ferrari, que tiene altibajos, como buen equipo, eh, italiano, latino, ya sabemos, pero esperemos que repunte, porque tiene, pues, eh, muchos, eh, recursos, eh, mucho, eh, un par de pilotos de lo mejor, y bueno, respecto a De Vries, tú tienes toda la razón, eh, pues a lo mejor deberían de haber esperado darle más oportunidad a que se integrara bien al equipo, etcétera, y es muy diferente el caso de, de Nick De Vries que el de Checo Pérez, o sea, eh, hay personas que dicen, bueno, pon las, eh, las barbas a remojar, si, ya sabes, eh, tu, eh, vecino o tu contrincante está sufriendo algo de eso, es muy diferente, porque De Vries no ha, no ha tenido los resultados, los logros que tiene Checo Pérez. Entonces, Checo Pérez tiene un historial, cinco grandes premios ganados, y, pues, por positions, y líder de carrera, etcétera, y De Vries, pues no ha tenido eso, entonces, pues, no, 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 no cuenta. En cambio, Checo sí lo ha tenido, y eso pesa, sin duda. Y además, no es conveniente para el equipo, para ningún equipo, cambiar así a media temporada, de repente, de un piloto que se integre, y que, eh, se adapte, aunque ya sabemos que Richardo había estado en el equipo, los coches son tan diferentes, las reglas incluso van cambiando, y, eh, el personal del equipo, que, que no es lo mismo que llegues y digas, ah, pues sí, ya estoy otra vez en mi equipo, es completamente diferente el manejo del coche, sobre todo, y mucho por lo que tú dices, Checi, que son los neumáticos, las llantas, eso, sin duda, afecta, y sí, afectó, en este caso, para bien, en, en Inglaterra, y qué bueno que tengamos esas carreras, es lo que queremos ver, no queremos ver un solo ganador, no queremos ver un equipo que arrase, queremos ver que, que en una ocasión sea uno, otro, otro, y bien ganado, ¿no? Bueno, una pregunta, Chacho, ¿tú cómo lo ves? Mira, habla mucho la prensa, lo leía hoy, sobre la presión de Checo Pérez, los ingleses, además, eh, periodistas que yo reconocía bien, con una trayectoria, pero ya tomando una inclinación en contra de Checo Pérez, lo cual no me parece justo, pero hablan mucho de la presión de Checo Pérez, pero pregunto, Chacho, tú que lo has vivido, ¿la presión no será para su nora, y la presión más fuerte es para Ricardo? ¿Te imaginas donde no entregue resultados Daniel Ricardo, y Yuki Sunora tiene a Daniel Ricardo a un lado? ¿No crees que la presión, realmente el enfoque debe estar ahí? O sea, estás hablando, Checo está en segundo lugar en la, en la puntuación, y muy probablemente, eh, muy probablemente, Chacho, es, a, a, aumente su ventaja sobre Fernando Alonso, ahora, eh, en Hungría, porque la pista se le va a dar, y Ricardo tiene que venir, primero ganarle a Sunora, lo cual Sunora es un camukasi, y segundo, la presión que trae Daniel Ricardo, o sea, no es lo mismo hacer TikTok, que aquí estoy, por todos lados, y subirte al auto, eh, y dar, y ganar esos puntos que Alfa Tauri, lo está metiendo como bombero de emergencia, ¿no? Ya está la, el fuego, y lo meten a apagar el fuego, ¿no? Sí, definitivamente, mira, lo que pasa es, tú bien sabes, que la Fórmula 1 reparte mucho dinero entre los equipos, que son los derechos, eh, mundiales de la televisión, que son miles de millones de dólares, a lo largo del año, y también lo que paga cada país, por tener una Fórmula 1 en su país, o sea, eh, cobran por ir, pero no solo los gastos, sino también utilidades, y ese dinero se reparte de acuerdo a, como califican, al cuarto de la carrera, en qué posición están, a la mitad de la carrera, a los tres cuartos de carrera, y por supuesto, de acuerdo al resultado. Entonces, a Alfa Tauri le significaba perder esos ingresos, ya que no tenía buenos resultados, buenos arranques, etcétera. Entonces, perdía eso, pero además, sobre todo, lo que pierde son imagen, como equipo, pierde con los patrocinadores, y pierde también en su propio historial, decir, pues estuve muy bajo, muy bajo, muy bajo. Pero, insisto, creo que le deberían de haber dado unas tres o cuatro carreras más a Debris, porque tenía la presión, etcétera, pero, pues, así son las decisiones, la Fórmula 1 es deshumanizada, y nada más van sobre resultados. Y en el caso de Checo, pues, bueno, yo creo que él se va a sobreponer, sin duda, porque tiene la calidad, él es un natural, y aunque lo critica mucho, como dices tú, los ingreses y en general la prensa europea, salvo los españoles, pues es que ya va por su cuarto hijo, tiene una chequera gruesa, y ya tiene resultados, ya su palmarés es muy importante. Entonces, dicen que ya no tiene la misma hambre, y a lo mejor no la tiene como cuando empezó en Red Bull, etcétera, pero tampoco es que ya no le interese. Yo creo que las cosas se van a estabilizar. Bueno, Chacho, te decía, ambos conocemos muy bien a Checo Pérez, yo lo conozco desde que tenía siete años, tú posiblemente pasaste mucho tiempo ahí también, en la trayectoria de Checo Pérez, conocemos a toda la familia, pero a lo que voy es que conocemos la personalidad de Checo, es muy distinto Checo a Toño, a su hermano, Checo es tranquilo, es muy concentrado, es una persona que no es tan glamuroso, vamos a llamarlo, no es mediático, no es extrovertido, no es un quimiray con él, es un muchacho muy tranquilo, ¿no? Y eso me inspira a la confianza y la seguridad que él da en su manejo. Dime si tú no lo ves así o lo ves bajo otra circunstancia. No, sí, coincido, fíjate, 100% contigo, aunque no lo habíamos comentado, no lo habíamos platicado, y sí lo conozco desde que tenía seis, siete años, porque se acercó su papá, Toño Pérez, que también corría, y nos conocemos desde hace 30 años o algo así, y a pedirme calcomanías de Malboro, porque yo era Relaciones Públicas de Malboro. Sí, Fórmula 3.000, Fórmula 3.000. Sí, sí, y entonces me pidió para los cascos en la visera aquí que le regalara unas calcomanías, en aquellas épocas no había problemas con el tabaco, etcétera, y entonces se los di, y a raíz de eso, aparte de que vinieron a agradecerme él y su hermano Toño, empecé a verlos en la pista, a seguirlos, porque pues tenían fácilmente reconocible el casco por lo de las calcomanías que yo les regalé, y a partir de entonces pues ya ha habido una relación no tan constante, porque pues ellos vivían en Guadalajara, y luego ya se fue a Europa y todo, pero sí, nos hemos llevado muy bien, y coincido contigo, Jesse, sí creo que sean esas las características de Checo. Oye, ¿crees que va a repuntar? ¿Crees que va a volver a presionar a Verstappen? ¿O crees que va a asegurar su segundo lugar? Yo personalmente pienso que su trabajo es no dejarse acercar el verde de Alonso, aunque soy fan de España, la madre patria, pero pues ni modo, ¿verdad? Aquí son las carreras, y Alonso lo más retrasado que pueda, y esperando algún error de Verstappen, ¿no? Pero yo siento, Chacho, que nomás se le acercó a Verstappen, comenzaron los problemas, curiosamente, curiosamente, no quiero pecar de una teoría de conspiración, pero tú sabes muy bien, Chacho, que es muy fácil manipular un auto de Fórmula 1, un poquito de Canberra aquí, un poquito acá, y el movimiento de Red Bull, me atrevo a decir que esta no es la primera faena, no es el primer rodeo, cuando, acuérdate de Mac Webber, acuérdate de lo que ha pasado en Red Bull, Albon Gasly, o sea, ya trae una historia, ¿no? Sí, Jessy, sin embargo, ahora no coincido contigo, mira, yo creo que Checo tuvo triunfos al principio de este año, porque Max tuvo problemas, sí, Checo lo hizo muy bien, y estaba en su papel, etcétera, pero más bien fue que tuvo problemas en la calificación, etcétera, y entonces eso le abrió la puerta a Checo, y Checo lo aprovechó y lo hizo muy bien en dos o tres ocasiones, pero no después considero que sea el equipo el que esté manipulando y frenando a Checo. En primer lugar, como decía yo hace unos minutos, no le conviene al equipo que tenga un auto allá atrás, pues ya sea manipulado o por lo que fuera, siendo que ellos tienen que entregar resultados a sus patrocinadores, a sus, pues realmente a sus propietarios, ya sabemos, murió, mate, sí, etcétera, pero bueno, pues el compromiso es tener triunfos, no nada más participar, arrancar, y además le significa importantes cantidades de millones de dólares, el que el coche esté, los dos autos estén en buena posición, y eso, pues bueno, significa ingresos, a la vez que tener las posibilidades de más desarrollo tecnológico, ingenieros, etcétera. Así es que, esa teoría de la conspiración, no la veo yo de ninguna manera posible, ni en Red Bull, ni en ningún otro equipo, y además, pues Max es realmente muy rápido, no necesitarían hacerle nada, ni a otros pilotos, ni a Checo, porque Max es un robot, hace todo perfecto, y comete muy pocos errores, o ninguno. Así es que, lo que le conviene al equipo es, uno, dos, uno, dos, uno, dos, en calificación, en resultados, etcétera, y no, en el orden que fuera, y no, uno adelante, y al otro frenarlo. Te voy a hacer una pregunta, con la experiencia que tú tienes, ¿tú crees que si el club es Hamilton, no hubiera ido tan adelante, en Austria, y Russell, peleando la puntuación, batallando, ¿crees que, sabiendo que Russell va en segundo, Lewis Hamilton se hubiera metido, aún todavía, ya teniendo la carrera ganada, prácticamente, hacer la vuelta más rápida, y prácticamente, quitarle el punto, a George Russell, en otra escudería, ¿crees que, que hubieran permitido eso, chacho, a mí se me hizo, pues, o sea, que puede, lo hizo, definitivamente, que debe, debe, la pregunta es, si debe tener algo de caballerosidad, y decir, o déjale el punto a mi coéquipe, pero sabemos que Verstappen, pues la relación Verstappen-Checo, yo no creo que haya tanta relación, como la que sale, que dice que hay, pero no, creo que exista, pero, pero aún así, ¿crees que Hamilton lo hubiera hecho, o Fernando Alonso, hubieran dicho, ah, ya voy ganando la carrera, déjale quito la vuelta más rápida, Stroll, en este caso, ¿tú crees eso correcto? a mí, puede, lo hizo, debe, es la pregunta. Mira, también se presta para dudar, te entiendo, pero no creo que sea el caso, los, Red Bull va por todos los récords, de la historia, quiere romper el récord de Schumacher, de campeonatos, el de Lewis Hamilton, y, y, ya lleva muchos en la bolsa, por ejemplo, con, con Max Verstappen, por ejemplo, con, eh, ser el más joven ganador de un gran premio, ser el, eh, más joven campeón del mundo, eh, repetir también el más joven, etcétera, 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 y lo que quieren también es récord de puntos y de pole positions y de vueltas rápidas, así es que si tú tienes la oportunidad como equipo de, de dársela, pues adelante, no les preocupa tanto, eh, si es uno u otro, pero si el que está adelante en las estadísticas es uno, pues a él hay que darle todas las, las facilidades, pero no afectando al otro, simplemente abriéndole las oportunidades, pero no decir, bueno, pues aquí, muévele un poco el alerón al revés, etcétera, además Checo, pues ya conoce muy bien eso, y notaría si le están alterando el, el camber, el toe in, el toe out, eh, toda la cantidad de cosas que tú y yo sabemos, y, y muchas personas en el público, saben que tienen ajustes en la forma, Fórmula 1, no así en las otras categorías, en la misma Indy, que, bueno, pues tiene su concepto muy interesante, si los coches son muy parejos, la diferencia la hace el piloto, ese es un atractivo de, de la Indy, pero bueno, la Fórmula 1, la esencia es tener el desarrollo de cada auto que sea diferente, y, pues Checo ya conoce bien qué pasa y si le mueven un resorte o si le hacen esto o el otro, que no va a tener resultados, así es que, pues no, no coincido en que, en que, sea algo descortez, ni nada, tú vas por, por, por todo, por todo lo que puedas obtener, y si es el piloto que tiene los récords, mejor. La presión es enorme, ¿no? La presión es enorme. Ah, eso sí, en la Fórmula 1, ya lo vemos con Debris, y con, con Sargent, y con quien sea, es enorme, y por supuesto, Checo no está exento de eso. Una pregunta, antes de irnos al Gran Premio en México, ¿le crees a McLaren, le crees a, a Mercedes, que están de regreso, a ser protagonistas? Quiero creerles, espero que sí sea, algo ya, permanente, y no haya sido, una sola, carrera, que brillaron, yo creo que sí, porque, pues, para estar dándole lata, a Max Verstappen, en el primer lugar, varias vueltas, Lando Norris, pues no fue porque, de casualidad, corrió, bien, en el, tuvo tracción, Lando, o, o Max cometió un error, ¿no? Sí, se mantuvo ahí, y a la distancia correcta, así es que, creo, y espero que sí. Le tienes una, un amor especial a McLaren, ¿verdad? Por, será por, por Aiton Senna, tú, fuiste muy amigo, amigo personal de Aiton Senna, ¿no? Entonces, tu, 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 tu corazónada es con, con McLaren, ¿conoces? Te pregunto, ahora que ha ido Brown a México, tuviste oportunidad de platicar con él, o con la gente de McLaren? Sí, sí, hay, hay varias razones, porque fíjate que, además, pues, allí estuvo, eh, Joe Ramírez muchos años, teniendo una actuación muy importante, y, pues, eh, yo, y yo, o sea, yo, a esa poco, o abreviatura de Joaquín, que en Europa no podían pronunciar fácilmente Joaquín, entonces le dijeron jo, y se le quedó Joaquín. ¿Sigue en México? O sea, o sea, está en Europa, ¿dónde está Joaquín Ramírez? Sí, y después, pues, él también me permitió tener acceso con Ron Dennis en aquellas épocas, incluso compramos una maqueta para un restaurante aquí con, en la Ciudad de México, con memorabilia de, de deportes, había motocicletas y balones, etcétera, y había un McLaren, no, no con motor, ni caja de velocidades, etcétera, que yo lo traje, en, en fin, sí, mi cercanía con, con McLaren, y también con algunos trabajadores que, que nos ayudaron en el equipo, el rebaque Formula One Team, del cual yo era, team manager o team coordinator, también eso, pues, me ha ligado mucho a McLaren. Sí, Chacho, vencremos ya al gran premio de México, háblanos de la nueva etapa, estuviste involucrado con la primera etapa, la gran etapa dorada del automovilismo mexicano, hace muchos años, me tocó toparme en uno de los pits, invitado por una marca, Pensoil, a las 500 millas de Indianapolis, y ahí estaba, coincidí con Jackie Stewart, lo entrevisté para mi programa, y todo eso, y lo primero que me rijo, Jackie Stewart México, el gran premio de México, la peraltada, platícanos del gran premio de México, me platicabas del trazado, tú fuiste parte de la diseña, diseñador, cierta parte del trazado, explícanos un poquito mejor, explícanos esa sección, de tu, cómo estuviste involucrado ahora, con la, con la etapa principal del gran premio de México, y ahora la etapa nueva, ¿no? Esa que parte por el foro del sol, esos cambios que estás hablando, y de este, muy interesante, porque lo has vivido todo. Bueno, pues sí, he tenido mucha suerte, en general, en mi vida, y con el automovilismo, mira, el autódromo hermano Rodríguez, surgió, de una manera que, creo que vale la pena que tu auditorio lo, lo conozca, decretó que, se hiciera en la Ciudad de México, una ciudad deportiva, a instancias de un, cómico muy conocido, que era, Palillo, en los cincuentas, él pidió canchas de fútbol, y de, de béisbol, y de, todo lo que te puedas imaginar, para que la juventud, desfogara allí, todo su, su ímpetu, y, los, que estaban al cargo de esto, eran aficionados al automovilismo, lo mismo que el presidente, en aquella época, Adolfo López Mateos, entonces, hicieron ahí, pues, el proyecto, de la ciudad deportiva, con las canchas, todo lo que decimos, y, eh, le hicieron un, disque camino, para servicio, para llevar plantas, sacarlas, llevar tierra, mover en las partes, pues, bueno, en los campos de fútbol, etcétera, y en las partes que no había, canchas, pues, también que estuviera, arbolado, en fin, pero ese trazo, de ese, disque, camino de servicio, era toda la intención, de hacer una pista de carreras, basada, casualmente, el perímetro, de la ciudad deportiva, en Ciernes, era muy parecido, al contorno, de Monza, en Italia, y es, eh, inspirada, en la pista de, Italia, en donde, se basó, el diseño del hermano Rodríguez, y en una de las visitas, que hizo el presidente, al avance de los trabajos, eh, le dijeron, mire, señor presidente, pues, aquí tenemos este, camino de servicio, y, casualmente, podríamos hacer una pista de carreras, ¿qué le parece? Ya nada más falta, ponerle pits, y una torre de control, y el presidente, de la república, en aquellas épocas, que tenía sus autos deportivos, y se escapaba, en las madrugadas, de sus escoltas, rumbo a la ciudad de Cuernavaca, en las afueras de la ciudad de México, para manejar rápido, eh, dijo, pues, adelante, y, esto dio, oportunidad, a que tuviéramos, por fortuna, un muy buen, y formal, eh, pista de carreras, que, en aquella época, pues, los hermanos Rodríguez, todavía estaban empezando, y se llamaba, Magdalena Michuca, por el lugar donde está, exactamente, ubicado, y, y bueno, pues, eh, con el tiempo, se hizo, ya, un, una prueba, para que viniera la fórmula 1, antes, para que fuera, eh, puntuable, tenía que hacerse, organizarse una carrera previa, para notar si la capacidad del país, lo, lo hacía, si se pudo, y ya después se empezaron a dar, la, la, los puntos, etcétera, y para esto, bueno, pues, sí, basado también mucho en Monza, la peraltada, y, y varias otras. Eso te iba a preguntar, la peraltada, o sea, que la peraltada viene de la parabólica, la curva famosa, ya en Monza. Sí, exactamente. En Monza. Sí, así es que, eh, pues, toda la inspiración es de ahí, pero claro, con nuestra propia idiosincrasia, no se copió tal cual, sino se adaptó a las circunstancias, y quedó una pista, que muchos pilotos reconocieron, tenía muy, muy, mucha calidad, mucho reto deportivo. Te lo digo, Jackie Stewart me dijo, es que estuve platicando con él, lo primero que me dijo, el gran premio de México, la gente, pero me dijo, pero esa peraltada, y estuve platicando, ¿no? De, no sé si lo conoces, me imagino que sí, a Jackie Stewart, ¿no? Sir Jackie Stewart, ¿no? Claro, claro. Y es que, como tú bien dijiste antes, Jessy, la gente que la diseñó, de quien estamos hablando, el secretario de obras, y varias otras personalidades, y varias otras personalidades, tuvieron en sus manos la posibilidad de hacerlo, pero era gente racing, gente de carreras, que sabía, que conocía, que le gustaba, que disfrutaba, y allí, bueno, pues, se desarrollaron grandes, grandes carreras, etcétera, desgraciadamente, perdió la vida, Ricardo Rodríguez, en la peraltada, terminando la peraltada, es otra historia, que en algún otro momento, platicaremos, cómo, cómo se dio esta situación, y, después, pues, varios años después, ocho años después, se organizó la Fórmula 1, y alguien, tuvo la, esplendorosa idea, ¿no? Las personas que yo mencioné, de terminar una carrera de bicicleta, no estoy siendo despectivo, sino que, bueno, pues, son diferentes actividades, al arranque, que terminara, era por la ciudad, y que terminara, al, en el autódromo hermano Rodríguez, en cuanto iba a arrancar la carrera, ya de Fórmula 1, y esto hizo que se sobre, poblara la pista, se invadió, y prácticamente, se canceló la carrera, sí, salieron los coches, a dar vueltas, pero nada más, como espectáculo, porque las personas, estaban en la pista, y eso, canceló el Gran Premio de México, por una, sí, por una buena cantidad de años, 15, 16 años, hasta que volvió, y, yo tuve la suerte, de que, me encargaran, que también es otra historia, y media, curiosa, y, también la mencioné, en mi libro, en mi libro, cómo volvió, la Fórmula 1, en 86, fue algo, pues, fortuito realmente, y, ya cuando se decidió, que si iba a venir, con el apoyo del gobierno, porque siempre tiene que haber, el apoyo del gobierno, de cualquier país, entonces, me, me encargaron, que yo rediseñara, actualizara, las, pues, las curvas, y todos los servicios, se necesitaba, un estudio de televisión, etcétera, cosas que no había, en los 60's, y, como yo había estado, en el, Revaque Formula 1 Team, con, Héctor Alonso, sí, pues, conocía todas las pistas, del mundo, tuve la suerte, de Sudáfrica, de Sudáfrica, ¿no? Sí, también allá, y eso hizo, que pues yo tuve, y como soy arquitecto, pues, hizo que tuviera una visión, para poder diseñarla, y, por fortuna, resultó muy bien, le gustó mucho a los pilotos, a los extranjeros, a los mexicanos, etcétera, pero ya después, eh, por X motivos, se volvió a cancelar, el Gran Premio de México, y volvió, hasta, ya, en estas épocas, la, la tercera época, en la que, eh, invitaron, contrataron a, Helman Tirke, un arquitecto alemán, que su criterio, es simplemente, acelerar, frenar, acelerar, frenar, en todas las pistas, que ha proyectado, en el mundo, porque es, digamos, el, el proyectista oficial, de la Fórmula 1, ¿este venía con Bernie Eccleston, o con Liberty? Venía con Bernie Eccleston, Bernie le dio eso, y, y, y lo que pasa, es que el mismo Bernie, dice que él no pensó que, que fuera a ser, muy repetitivo, lo, lo que él proyectara. A Bernie, a Bernie le tocó todavía, esta, esta última época de México, ¿no? Sí, 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 vino a ver. El Gran Premio México, está establecido cuando se le vende, se le vende a Liberty Media. Así es, así es, correcto. Ya está. Tocó volverlo a ver, a Bernie. Sí, 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 y, y bueno, pues, entonces, ahora, me están buscando de, los nuevos organizadores, que es CIE y Ocesa, para que, retomemos, parte de lo que tenía, la pista de, interesante, reto deportivo, y quitarle lo que le hizo, y que, pues, caray, mira, yo respeto mucho a mis colegas, y todo, pero, pues, este, no, no lo hizo bien, y los pilotos nacionales, también me dicen, Chacho, por favor, diles que regreses. Hay mucha actividad, ¿no? Hay mucha actividad todavía, en el hermano Rodríguez. sí, mucho, casi, casi, cada 15 días, hay una carrera de una categoría, de otra. bueno, he estado infinidad de veces ahí, en el hermano Rodríguez, pero cuando andaba con el campeonato de la Indy Lights, el Panamericano, ya estuvimos en Argentina, también estuviste por allá, estuvimos acá, en Denver, en el Pikes Peak, en Loba, lo único, lo que corrimos, y lo íbamos a el hermano Rodríguez, a mí me tocó la peraltada, los pilotos, no puedes correrla, ahí estaba Osvaldo Negri, y varios de ellos, y yo les preguntaba, ¿y qué se siente la peraltada? ¿Te vas a reír? Pero me decían, pata a fondo y todo, para la derecha, ¿verdad? O sea, porque es una curva difícil, ya se le quitó, más sin embargo, te digo, chacho, las escenas que traen a nivel mundial, el estadio adentro, pues a lo mejor no es lo mejor para los pilotos, pero viendo desde el punto de vista de escenografía, es tremendo, es un símbolo de la, se ve México, los anuncios, el podium, ponerlo ahí, con un estadio de béisbol, pues muy atractivo, no más, sin embargo, creo que los cambios que estás hablando son más atrás, no son acá en la parte, al final de la recta, cuando ya ves que es una recta enorme, es más, nosotros llevamos mucho, chacho, al cuarto de milla, no, al campeonato de arrancones, el cuarto de milla, que inclusivamente, había veces que se pegaban los frenos, chacho, y me tocó ver varios carros, que iban y se estampaban hasta adentro, allá caían las canchas de, exactamente, y eso que, tú andabas por ahí también, ibas y nos acompañabas, y eso que, y eso que yo ya les había hecho, como te decía, la zona de escapes, ahí las gráficas de velocidad, a como llegaba en la era turbo, era 350 kilómetros por hora, al final de la recta, y la gráfica, y ahorita, chacho, ahorita llegan a los 300, por allí se acercan, y la gráfica de velocidad, requería 180 metros cuadrados, y yo le di de una vez 200, y aún con esos 200 metros de escape, que ahí están, ahí siguen, y han funcionado muy bien, pues aún así, los cuartos de milla, como dices, no les es suficiente, porque, no tienen tantos frenos, como un Fórmula 1, ni mucho menos, y bueno, pues el paracaídas, etcétera, así es que sí, ha habido algunos, que llegan a estamparse, muchas memorias, que recuerdan, hermano Rodríguez, viví mucho tiempo ahí, para mí es un símbolo, del automovilismo mexicano, bueno, hablemos de tu libro, chacho, lanzas este libro, que lo tengo que tener, me lo vas a dedicar, fuera de lo común, háblanos, de dónde nace la idea, me platicabas un poco, pero dinos, por favor, fuera de la, háblanos, estuviste viajando, todo el circuito, de Fórmula 1, pocos mexicanos, la verdad, hemos tenido la fortuna, me cuento de los pocos, que hemos viajado, con circuitos, internacionales, a mí me tocó mucho, andar con, con Michalito Jordán, nos fuimos hasta Australia, anduvimos en Europa, me fui a los rallies, pero nada comparado, con lo que tú has vivido, un circuito, hasta la pista de Suráfrica, que siempre me he quedado, con cómo sería esa pista, el otro día, veía un reportaje, sobre una de las pistas, en España, que quedó ya en el olvido, si no es el circuito, el Jarama, o era el de, el Jarama, no, de este, el Jarama, sí, antes del, de Barcelona, a mí me tocó estar, el circuito de Jarama, cuando se corrían, además me tocó ir al, al rally de Atlas, y al París Dakar, y ahí arrancábamos, y ahí nos íbamos a Cadiz, y nos subíamos en barco, a Marruecos, no, este, era el único mexicano, pensaban que llegaba yo, a servir los, los de mesero, no, 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 no vengo de mesero, vengo a cubrir la carrera, pero bueno, este, háblanos de ese libro, fuera de lo común, tengo muchas ganas de leerlo. Gracias, Jesse, muy amable, mira, el, el licenciado Carlos Slim, no meet, con, con quien tengo, pues, el gusto de tratarlo, porque le gusta el automovilismo, mucho, por lo que sé, y mucho, y es, gran conocedor, y apoya, no solo a Checo, sino a, a muchos otros seriales, a muchos otros pilotos, etcétera, y eso, hace que, pues, se le reconozca mucho, y, y además, de tener, una gran personalidad, y tener, grandes recursos, y negocios, 24 países del mundo, etcétera, es un señorón, oye, antes que todo, y le da, le da al carrito, nomás, y sí, sabe, sabe hacerlo bien, yo, de, de repente, ha hecho algunas, eh, sponsor day, y algo así, en el hermano Rodríguez, y él, se sube al coche, y notas que sí, sabe hacerlo, ya no digamos, su trazo, su, sus frenadas, sino, hasta su transferencia, de pre, de peso, en las curvas, tú, tú tienes que recargar el auto, en el lugar preciso, para poder entrar, a, pues, más rápido, a mayor velocidad, y si lo sabe hacer, y le sale natural, y, pero lo que quiero, también subrayar, acerca de él, es su sencillez, es una persona, que caray, para lo que es, y como se comporta, debe ser un ejemplo, para muchas personas, que, bueno, pues, que, que, que deberían de tomarlo, como ejemplo, pero mira, él, me platicó, una vez, que, conoció una casa, que yo, diseñé, y construí, en Bosques de las Lomas, con otro arquitecto, y, en la Ciudad de México, que es un fraccionamiento, de los mejores, y, era una manzana, completa, y la casa, tenía, tres mil metros cuadrados, construidos, con tres cocinas, cuarto de televisión, para los, sirvientes, lago para remar, alberca, al salir de las recámaras, y otro lago, con flamengos, una ciudad, business, era, realmente impresionante, salió publicado, en la revista, National Geographic, y, varias personalidades, del mundo, lo querían comprar, ya de Irán, así es, este, de llamativa, la casa, y, bueno, con el tiempo, el señor, el dueño, un banquero, muy reconocido, aquí, en, en, en el país, se enfermó, y, pues, bueno, la inauguración, fueron tres inauguraciones, porque venían, de Europa, de Estados Unidos, y, de México, y, las agendas, cazaban, y, pues, ahí estuvieron, viviéndola, casi nueve años, pero el señor, se enfermó, y, se tuvo que ir, a un tratamiento, la señora, la dueña, que acaba de fallecer, eh, era norteamericana, y, se fueron a vivir, a Estados Unidos, para el tratamiento, del señor, Longoria, eh, y, él, eh, pues, quería, que la casa, no se quedara sola, y, me dijeron, pues, no la queremos rentar, pero, tampoco, la queremos dejar sola, porque, pues, todo lo que, no se usa, se, se deteriora, y, me dijeron, oye, pues, quisiéramos que te vinieras a vivir aquí, me hubieras hablado, chacho, de verdad, pero, fíjate, tenían 17, 7 sirvientes, y, nada más, me dejaron 11, ay, Dios mío, no, bueno, pues, es algo subrealista, realmente, allí, viví casi dos años, me casé, y, como no era el nidito de amor, cuando, pues, regresamos de la luna de miel, ya, nos hicimos un departamento, y, y, ahí escribiste el libro, y, de allí surgió, porque Carlos Slim conocía esta casa, y, tuve, como dices, la suerte de seguir la fórmula 1, 5 años seguidos, todos los grandes premios alrededor de todo el mundo, y, tuve la fortuna de proyectar, salas de conciertos muy grandes, más grandes que Bellas Artes, para la UNAM, la ciudad universitaria, en la ciudad de México, y muchas otras anécdotas interesantes, con, con Eccleston, y con otras, grandes personalidades del automovilismo, que me puse a escribirlo, porque me dijo Carlos, que, eh, le gustaba como platicaba yo, y que, me podía poner a alguien, pero que era mejor que yo lo escribiera, que en la computadora, ya es muy fácil hacerlo, porque, lo, lo guardas, le pegas, le quitas, le borras, y en fin, y pues me animé, pero, bajo la condición de que, él, eh, me, me presentara el libro, escribiera el prólogo, y, se vendiera en sus tiendas, Samuels, lo cual, me hizo el favor sote de aceptar, y ya no pude hacerme a un lado, y ahí está, se llama fuera de lo común, ya no está en Samuels, porque pues, se publicó en 2018, pero se puede conseguir, Amazon, se puede conseguir en Amazon México, y en Mercado Libre, y dicen que está interesante, y facilito de leer, eh, algunas personas me han dicho, que en una sola sentada, se lo echan, y que, su esposa les dice, ya súbete, ya son las once de la noche, sí, ya voy. Pues me muero por leerlo, este, lo voy a comprar, ahora que esté por México, y lo voy a pedir, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias. Y Carlos Slim, pues me tocó conocerlo, Jimmy Morales me lo presentó, un amigo en común que tenemos, también gente de los, yo considero, pues más que, el empresario es, es gente de los fierros, ¿no? Es gente de los, le pisas, y es que, pues que buena, enhorabuena para Slim, y que por, por todo lo que ha hecho, por el automovilismo, y empujar tu libro, Chacho, no me queda más que agradecerte, este tiempo, saludo allá hasta la Ciudad de México, espero verte pronto, vamos a estar allá en abril, en el Chihuahua Express, en el cual le voy a dedicar otro podcast, para que nos platiques, te voy a invitar. Gracias. Ahora terminando nomás el campeonato de la Fórmula 1, nos vamos a que nos platiques, para ese rally tan importante, que es el de Chihuahua Express, que se realiza en abril. Gracias, con todo gusto, cuando estés disponible, y además, te invito a ti y al público a participar, porque tenemos categoría para novatos, que no se necesita más que rentar un automóvil, si es que no traen el suyo, y no tiene que estar modificado. Claro que sí, Chacho, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar nuevamente, porque estuviste muchos años también, la producción de nosotros, de máxima velocidad. con mucho gusto. Cubriendo la Panamericana, con Lalo León, con todos ellos, muchas memorias, el buen arquitecto, Chacho Medina, todo un crack del automovilismo mexicano, te mando un abrazo, y la mejor de la suerte, Chacho, un placer. El gusto es mío, completamente, Jessy, qué bueno que estás, haciendo este podcast, porque ayudas a difundir el automovilismo, no solo lo mío, sino en general, la Fórmula 1, etcétera, y gracias, y seguimos en contacto. Hasta luego, Chacho. Mucho gusto. Nos despedimos. Hasta luego. Escucha nuestro podcast, en la plataforma de iHeart Radio, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify Music, Google Podcasts,